Diccionario. Arroba diccionario. Aplicabilidad, es un sustantivo en español que se refiere a la capacidad o cualidad de algo para ser aplicado o utilizado en una situación, contexto o propósito particular. Se utiliza para evaluar si una idea, método, teoría, norma o tecnología es pertinente y eficaz en una circunstancia específica. La aplicabilidad es un criterio importante en diversas disciplinas, como la ciencia, la ingeniería, el derecho y la educación, ya que determina si un concepto o herramienta puede ser adaptado con éxito a un caso real o práctico.